Sé parte de la historia del Club Maltería. Esta es tu oportunidad de reconstruirla. Envianos tu foto en la institución a clubmaltería.gmail.com y sumate a la muestra fotográfica. Club Maltería. Volvemos a nacer. Municipalidad de Brasategui. En la Casa de la Adolescente trabajamos en forma interdisciplinaria. Somos dos psicólogas, Ludmila y yo, y un orientador educacional, Jorge Franco, acá recibimos chicos, es un lugar donde vienen a participar, a jugar algunos, reciben también tratamiento psicológico, los que así lo requieran, y es un lugar, un espacio abierto para chicos de entre 12 y 20 años de Brasategui. La Casa de la Adolescente no es un centro de salud, no es una unidad sanitaria más, no hay atención médica, y por eso se diferencia del resto de las unidades sanitarias, y pertenece, de todas maneras, a la Secretaría de Salud. Sí, dependemos de salud. Hay distintos talleres, hacemos jornadas, actualmente está funcionando la actividad de Hip Hop, en la Sociedad de Fomento Jacaranda, es la que continúa ahora en el verano.